¡Hm! ¡Casodomo! Y bueno ahora si comenzando el capítulo en primera instancia surge la pregunta ¿Quién es Hades para los otros dioses? Es aquí cuando observamos a Ares en todo su esplendor comenzando a explicar su respuesta Diciendo que en primera instancia es muy fácil reconocer su abrumadora destreza Y su completo control sobre el vidente Pero no es ahí donde yace su verdadera naturaleza Ya que por un lado efectivamente es el rey del inframundo Cuyo nombre muchos dioses no se atreven siquiera a pronunciar en vano Y por otro lado también es conocido como el dios en quien los dioses confían más Mencionando que los dioses se dieron cuenta de esto Durante una de las épocas más peligrosas en los cielos Así es refiriéndose directamente a la gigantomachia Y ahora si comenzamos con este flashback que nos muestra a un Ares bastante herido Después de lo que supongo fue una intensa batalla Algo que debo reconocer es que a pesar de que Ares se encuentra terriblemente herido Él menciona que debe volver a la vanguardia tan pronto como sea posible Ya que sus tropas no podrán ahuyentarlo solas Esto de verdad es algo que merece respeto A pesar de que Ares posiblemente es uno de los dioses más débiles Hay que reconocer que es un dios con orgullo y lealtad Es decir está dispuesto a pelear hasta las últimas consecuencias junto a sus hombres Un verdadero dios que se respeta Y en serio me encanta que no se haya hecho ninguna burla sobre él Porque ya se estaban pasando, esta escena me encantó Pero bueno ahora si continuando con todo esto Se nos dice que hace mucho tiempo en el torneo para decidir Al más fuerte de todo el cosmos, la titanomachia Zeus derrotó a su padre Cronos Cosa que ya se nos había revelado con anterioridad De esta manera Zeus se hizo con la soberanía completa del reino de los dioses griegos Sin embargo Gaia la diosa primordial fue incapaz de aceptar este resultado Por lo que guió a su propia estirpe Y la raza más poderosa de los cielos, es decir los gigantes A una guerra sin cuartel Es debido a todo esto que comenzó la gigantomachia Una de las guerras más brutales llevada a cabo en los cielos Honestamente reconozco de verdad que los dioses se divertían muchísimo en esos tiempos Pero bueno continuando con todo esto Se nos dice que aunque el reino griego estaba decidido a resistir hasta el final Ante el poder sobrecogedor de los gigantes Las probabilidades estaban en su contra Es aquí donde finalmente se nos muestra la perspectiva de los dioses frente a este enfrentamiento Ya que podemos ver la reunión de los dioses griegos principales En la que en primera instancia Zeus pregunta acerca de la situación en esta batalla Mientras también podemos observar a Poseidón, Hades y Hádamas A la vez que Hermes revela que todas las unidades de las tropas olímpicas Están combatiendo ferozmente Pero el resultado no parece favorable Es en este punto donde Ares menciona que su fuerza es incomprensible Y a ese ritmo es solamente cuestión de tiempo antes de que los alcancen En ese momento observamos como Hádamas comienza a sonreír Preguntándole a Zeus que es lo que hará ante tal situación Para que finalmente Zeus nos dé una respuesta impactante Mencionando que no tienen más opción que aniquilarlos con todo su poder Observando la brutalidad que emerge de Zeus en ese momento Y en ese momento también Zeus da la orden de llamar a todos los dioses griegos Para que ahora sí pongan punto final a la gigantomachia Siendo que a la vez Zeus dice que se larga Ya que ha pasado muchísimo tiempo desde que estuvo en una verdadera pelea Por lo que sus brazos gritan por una La verdad es que esto era de esperarse La personalidad de Zeus durante mucho tiempo ya se los había mostrado Es decir, este personaje ama pelear Y obviamente no le iba a decir que no a una guerra Contra seres tan poderosos como los gigantes Así que esta respuesta de Zeus era solo cuestión de tiempo Por otro lado en este punto también se nos muestran algunos detalles importantes En primera instancia la molestia de Hádamas hacia Zeus De que él gobernara y de su inmensa fuerza Es por eso que en un futuro vemos su intento de golpe de estado Y por otro lado también se nos muestra una extraña forma de Zeus En la cual se pone completamente loco No sé si esto solo sea un estilo de dibujo O realmente se nos esté mostrando una forma adicional de Zeus O la mismísima forma Hádamas que utilizó contra Dan Pero bueno continuando con la historia Una vez Zeus da la orden de ir a la guerra Todos se preparan Pero también observamos como a Hades se le notifica Que al parecer los titanes han comenzado a avanzar desde el Tártaro Explicándonos así que el Tártaro es la prisión de los dioses Donde perdura la muerte y la oscuridad Situada dentro de las profundidades del inframundo De esta manera en medio del caos por el ataque de los gigantes Los titanes que una vez fueron subordinados de Cronos Encarcelados en el Tártaro Vieron la oportunidad de escapar Y así los cielos se encontraban en un movimiento de tenaza Por sus dos enemigos más poderosos Lo que implicaba una aniquilación total de los dioses La verdad es que sin duda esta era una situación bastante complicada Pero a pesar de esta advertencia que le dieron a Hades Cuando Poseidón pregunta que estaba ocurriendo Hades simplemente dice que no había ocurrido nada Y ahora si comienza el caos Comienza la destrucción En primera instancia los dioses hacen frente al ejército de gigantes Y a la mismísima Gaia Hasta que pueden obtener la victoria Honestamente me habría encantado ver mucho más a detalle Todo el respecto de esta guerra Pero bueno sabemos que no puede ser Algo que me llama mucho la atención Es que finalmente vemos como Ares A pesar de todas sus heridas Una vez más regresó al combate Como dije en este capítulo Ares ha limpiado bastante su nombre De todas las burlas que le habían hecho en capítulos anteriores Algo también a reconocer es que al parecer Hermes no está prácticamente nada herido A pesar de todo lo ocurrido Sin duda alguna esto nos confirma Que Hermes es un personaje extremadamente poderoso e inteligente Así que me encantaría verlo en acción en algún punto Se supone que de acuerdo a la mitología Él tendría que tener una gran velocidad Así que posiblemente en eso se base su poder Pero bueno no sé si lleguemos a verlo Pero bueno toda esta situación termina Con un Zeus festejando Sobre el cadáver de un gigante Obteniendo claramente los dioses La victoria de la gigantomachia Posteriormente observamos como Poseidón Le pregunta a los hombres de Hades Que es lo que está ocurriendo Y donde se encuentra Hades A lo que finalmente el subordinado Le revela la verdad a Poseidón Mencionando que Hades deseaba Detener la invasión de los titanes Y fue solo al inframundo Es en ese momento donde vemos un escenario Realmente espectacular Con una montaña de cadáveres de titanes Mientras que Hades se encuentra bastante herido Descansando y silbando a un lado de esta montaña Es en este momento que cuando Hades ve a Poseidón Le dice que por lógica debieron haber ganado la guerra En respuesta a esto Poseidón le dice a Hades Que haber enviado a todos sus hombres a la guerra Y el enfrentar solo a los titanes Fue una verdadera locura A lo que Hades confirma que simplemente hizo lo correcto Como su hermano mayor Al cuidar las espaldas de sus hermanos Pero Poseidón le advierte Que al ponerse en esta situación Pudo haber sido derrotado A lo que Hades confirma que no Jurándole a Poseidón que jamás perderá ante nadie Ya que como su hermano mayor No va a ser derrotado Aunque a final de cuentas Reconoce que en esta ocasión Si fue muy insensato Observando las terribles condiciones En las que se encuentra De esta manera observamos Como Poseidón extiende la mano Diciendo que no va a escuchar Ningún agradecimiento de su parte Pero posteriormente llamándolo hermano A lo que Hades responde Que es la primera vez que Poseidón lo llama hermano Y de esta manera Ahora si regresamos al campo de batalla En el Ragnarok Donde Ares explica Que durante la gigantomaquia Detuvo la invasión de los titanes por si solo Y salvó a los cielos del peligro Así que Hades el rey del inframundo Nunca jamás traicionaría su confianza Observando la reacción de Zeus Y repitiendo las palabras de Hades Con algo de burla Acerca de cuidaré las espaldas De mis hermanos Y justamente en ese punto Hermes se pregunta ¿Cuál es la razón principal De la motivación de Hades? Ya que al parecer Hermes no lo entiende del todo En ese momento Finalmente observamos La llegada de Adamas El cual dice Que quiere explicarles Las razones de Hades Y esta situación Deja completamente sorprendido A Ares Quien al parecer Es el único Que no sabía Acerca de la resurrección De Adamas Ya que el mismo Hermes lo saluda Aunque menciona Que ahora En lugar de Adamas Su nombre es Adamantino Es en ese momento Donde se nos da La explicación Acerca de por qué Adamas está vivo Mencionando que A pesar del ataque De Poseidón Hades le encargó A Hermes Que salvara a Adamas Para que posteriormente Belzebú se encargara De recuperarlo al 100% Todo esto al parecer Bajo el conocimiento De Poseidón La verdad es que La escena de Belzebú Con traje de doctor Es simplemente espectacular Y en este punto Cuando Ares pregunta Que si Poseidón Sabía al respecto Menciona que si Ya que si Poseidón Hubiera querido Podría haber acabado Con Adamas Al 100% Sin dejar ni un rastro Es de esta forma Donde se deja claro Que Adamas El treceavo dios Del Olimpo Ha sido completamente Aniquilado Pero por ahora En el inframundo Le va perfectamente bien Como el nuevo dios Adamantino Ante esta situación Adamas sonríe Diciendo que Hades es un entrometido Para después Tratar de responder A la pregunta De Hermes Que decía El por qué temía Tanto por sus hermanos Dejando una situación Muy en claro Ya que dice Que no tiene Ningún motivo En particular Ya que lo único Que se necesita Es amor por ellos El amor por sus hermanos Y terminando De esta manera El episodio La verdad es que Sin duda alguna Esta respuesta Que se nos da Por parte de Hades Es una calca Completa de Adán Diciendo que No necesitaba Ninguna razón Para proteger A sus hijos En este caso Hades al parecer Tiene la misma Convicción de Adán Y obviamente Con este último argumento Hades se vuelve Un personaje tremendo Al más puro estilo De Toretto Ya que si Al parecer Todo lo hace Por la familia Y en este aspecto Tiene muchísimo sentido El dolor que sintió Debido haber perdido A su hermano Poseidón Y ya sin ninguna manera De recuperarlo Pero bueno Sin duda alguna El pasado de Hades Ha sido espectacular Se nos ha mostrado Principalmente La época madura De estos personajes Creí que podríamos Llegar a verlos De jóvenes O algo por el estilo Aún así creo que Con esto se da Un buen trasfondo Para Hades Y una motivación Bastante correcta Del por qué Está tan decidido A vengar a sus hermanos Pero bueno Sin duda alguna Este pasado Nos complica Aún más la situación Para saber Quién de los dos Va a ganar Hades o Kim Shin Juan Como dije Me mantengo Siendo Team Kim Shin Juan Pero aún así Hades es un excelente Personaje Y no niego Que tiene grandes Posibilidades De obtener la victoria Cada vez nos acercamos Más al final De la batalla Y creo que en próximos Capítulos Estaremos viendo El resultado De todo esto Honestamente No estoy preparado Para ver la muerte De ninguno De los dos Pero bueno De esta manera Terminamos el video Me encantaría Que me dejen Su opinión Y teorías En los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están Apoyando Y muchas gracias Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós